Bienvenidos a Acuarios Plantados TV Hoy seguimos con los tutoriales Vamos a hacer un cuenta burbujas Para nuestro dióxido de carbono Así que esto es muy fácil Más fácil que el difusor que habíamos hecho Porque prácticamente no vamos a hacer nada Simplemente comprar en la farmacia El gotero que se usa para los sueros Y vamos a utilizar eso Así que lo adaptamos a nuestro CO2 Y nada más, simplemente eso Listo, es sumamente económico y fácil de hacer Dale, vamos Bueno, muy bien Este es el gotero de suero Y nosotros lo vamos a usar de cuenta burbujas Viene con este pedacito, este tramo Que bueno, por lo general acá es donde inyectan la medicación Bueno, esto se lo cortamos No nos sirve obviamente Y solo vamos a utilizar el pedacito manguera original De esto Que esto lo vamos a conectar al CO2 Y de acá vamos a conectarlo a la pecera Y también tiene esta rodita que está muy buena Este, que nos sirve también para graduar Este, el CO2 que queremos poner en el acuario Yo lo uso bastante esto Porque como tengo dos acuarios Entonces regulo Este, lo regulo con esto también Así que a mí me da muy buenos resultados Es súper barato Lo conseguís en la farmacia Este, y lo podés utilizarlo más bien Así que bueno, ahora lo voy a conectar Así ves como, como es que funciona Bueno, muy bien Ahí se ve, este, ves La gotita, espero que se vea un poco Es como funciona Acordate siempre de ponerle agua Ahí está, es un poco más lento Este, ponele agua Entonces ahí vas a ver las burbujitas Y ahí vas a poder controlar mucho mejor Cuando tengas que inyectar el dióxido de carbono a tu acuario ¿Sí? Ahí está conectada la manguerita ¿Sí? Y bueno Y ya que estamos Le hacemos un repaso Al acuario que habíamos armado Ya lleva 45 días Este, así que bueno Ahí va Bueno, te dije que era fácil Simple, barato Así que bueno Ponerlo en práctica, usalo Está bueno Así que bueno Si te gustó el video Te fue de utilidad Dale like Compartilo con tus amigos Suscribite a mi canal Y nos vemos el próximo viernes En el próximo video Gracias Chau Chau